Y ahora WWE presenta Extreme Rules Y de todos los combates que hay en esta cartelera Solo me importaba la principal Donde espero que AJ Style pueda ganar en su revancha a Roman Reigns Pero esta, especialmente esta pelea es la que me llama la atención Porque es un nuevo combate La primera vez que vamos a ver un Asylum Match Bueno, aquí la entrada de Dean Ambrose no la he editado Porque he empezado esta simulación muy rápido Estamos en vivo, les recuerdo Así que seguramente va a haber muchos errores Al momento de comentar, al momento de decir algunos nombres Siempre me equivoco y no puedo editar nada Lo que me gusta del combate, como les decía, es que va a ser en una celda Y esto le pone, pues, algo bastante, bastante interesante a los combates Ya que normalmente las reglas son nada interesantes Y en Extreme Rules un evento extremo Pues amerita que los combates sean, eso, extremadamente violentos Y si tenemos a Dean Gambrose inaugurando Este tipo de combate con un Chris Jericho que es una leyenda Y viene demasiado furioso porque le rompieron su chaleco Su chaleco valorizado en cuánto, 5.000 dólares No recuerdo el precio exacto Pero igual no creo que haya costado tanto Pero fue un chaleco o una chaqueta Bastante, bastante llamativa Me gustaría tenerlo Claro que sí Voy a hablar de la discoteca sobre todo Juan Manuel Torres Saludos también para Rolando Vega Sí, dice porque entró Dean Gambrose o porque entró en el caballo Chris Jericho ¡Ay, insecto! Me gustaría jugar con un Chris Jericho Pero ustedes escogieron a Dean Gambrose Igual no voy a dejarme vencer, ¿eh? Voy a tratar de ganarle a Chris Jericho Pero le recuerdo que si pierdo Es porque me enfrentaré contra el primer campeón indiscutible Saludos para Sebas También para Carlos Méndez Para FelipeProYouTube Que siempre está en mis simulaciones Saludos amigo y gracias por todo el apoyo Eh... Conor Madrigor firmó con BW Crinuliano No amigo, no ha firmado con BW Son rumores, son rumores ¿Cómo se llama el Twitch de Dean Logan? No tengo Twitch amigo Simulo directamente por YouTube Eh... Sí, por aquí Antes simulaba por Twitch Pero la verdad es que no lo uso Solamente lo uso una vez Y prefiero simular por YouTube Es más rápido, más fácil Y... Y leo los comentarios más bacanes, creo Saludos para Jonah Para Andrés Palacios Para Mariano Miranda Para Lazo18 Saludos a todos ustedes Y empieza El combate Asylum Batch Vean, ahí está Dean Gambrose Así que esta es la fórmula que tengo Para simular este combate Se dice que puedo agarrar objetos O que el ring va a estar lleno de objetos Vamos a tener por aquí Camisas de fuerza Tal vez sillas Tal vez va de béisbol Pero como este juego Tiene bastante tiempo ya de salir Y estamos bastante cerca De tener el próximo juego El año 2017 Eh... No tenemos pues los... ¡Ah! Los añadidos que deberíamos tener ya Y seguramente para el próximo año Vamos a poder tener Una simulación de un nuevo combate El Asylum Batch Que espero sea como lo pintan, ¿no? Algo novedoso Y algo nuevo Aunque va a ser bastante parecido a lo que estamos viendo ahorita Pero con objetos tirados en el ring Me imagino ¡Wow! Algo que me encantaría ver este domingo Es sangre ¿Está prohibido ver la sangre en la BW? Creo que sí Pero no en combates extremos Porque ver sangre en un Extreme Rules Es lo que todos esperan, ¿no? Hasta... Toma, hoy Ok, ¿cómo hago? ¿Gano rápido el combate? Es que lo que pasa Es que yo quería ver Si podía sacar objetos Del esquinero Pero no puedo Mejor me voy Sí, vamos a ganar ¡Miren, ya ves! No puedo... No sé cómo se sale Es mi primer combate En este tipo de reglas Debía haber jugado primero Individualmente Un tipo de... No, mejoró de la pata, güey ¡Wow! No, ¿qué va a hacer? ¿Se va a salir? ¿O se va a arrojar? ¡Oh! El salto del Felipe Vino de la tercera cuerda Y ya va a aprovechar Para volver a salirse, ¿eh? Miren ¿Se va a salir o se va a volver a lanzar? Se va a lanzar, creo ¡Qué tonto! Se gustó las nachas Y bien Voy a hacer que Disney Ambrose también salga Porque no creo que Gane Aquí en Jericho En el centro del ring Por cuanto de tres Si gana a Disney Ambrose Será saliendo también ¡Oh! Creo que tiene que rendirse, ¿no? Sí, sí La estipulación del combate Es que tenga que Un luchador decir que se rinde O otra palabra Creo que es Pero esa es la forma En la que Puede Ceremonar el combate Creo Da Gamer Pro Saludos amigo otra vez Salúdame Solo me has saludado una vez En todas tus Simulaciones Bueno, es que pasan los comentarios Muy rápido No, no logro verlos todos ¿Cuál es tu luchador favorito? Dice Richard Ángel Bueno Mi luchador favorito Es Son muchos Cris Jericho es uno de ellos También está No escogería el Undertaker Porque Como siempre Retenía la racha Ha habido varios combates De El Undertaker Donde quería que pierde Pero nunca perdía Y con Brock Lesnar Que fue creo El oponente con el que Más deseaba que perdiera Porque Aunque Estuvo Bastante cerca de Acabar la racha Y también Batista Creo que Tuve Más ganas de que ganara Brock Lesnar Y nadie se imaginaba Que Brock Lesnar iba a romper la racha ¿No? En ese combate Así que Brock Lesnar es mi caballo También está Stocks Y Boston Está Rob and Dan Jericho No puedo elegir solo uno Oye Me están dando y no Consejos Cris Jericho Creo que debe ser Porque cogía el Digno Ambros De la comunidad de creaciones Y tiene los atributos Muy bajos Me están dando y no Consejos Saludos para Andrés Venegas También para Gavix810 Para Santiago Y ya sé lo que voy a hacer No Uy Me quería hacer las murallas De Jericho Pues no Te lo voy a permitir Voy a salir de No Primero voy a aplicarle El finisher Que tiene Digno Ambros Que espero Pronto Lo cambie Y Utilice uno más poderoso No me gusta nada Es ADT Que aplica Digno Ambros Y ni siquiera se puede Ir a la tienda Tercera cuerda Solo se puede La llave de la segunda Pues bueno Topetazo Que estés bien Dice empresa Dolor Lane ¿Quién gana? ¿El bulto o el fenomenal? Espero que gane el fenomenal Amigos No me agrada nada Roman Reigns Me acuerdo que en los juegos de Play 2 Tú te asomabas A esta parte del ring Y abrías la puerta Acá no sé para qué cojones está la puerta Si no se puede abrir Era chévere porque también te podías salir por ese lugar Y yo digo Si estamos seguros de Play 4 ¿Por qué esta puerta ya no No se puede activar? No se puede abrir Ojalá que en el próximo año Arreglen ese tipo de cosas Porque Poder interactuar con más objetos en el ring Con el público Hace más divertido Miren ya va a sagrar Jerico eh Así que si le logra aplicar Un golpe en la cabeza duro O fuerte Sagrará Si, 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 si Y que Que modo tiene Ah tiene un momento de rendición También este Digno Ambros ¿Verdad? Ok Pero yo sé que a ustedes les gustó mucho Cuando les mostré Esta movida Del que me caigo Pero que no Saludos para Rihanna Y para Gerald Sánchez Ok Voy a hacer esta movida Ah no espérate Tengo que también Tiene una movida Donde se apoya En el esquinero Y se va corriendo Y No se que tantas cosas hace A ver No lo tengo No lo tengo Tal vez tengo que estar este En el suelo de mi rival Y yo en el esquinero No Tampoco se puede No hace esa eh Entonces le aplicaré La movida Que ya les había Enseñado Siempre y cuando No me revierta mi movida Voy aquí Lo hice otra vez El me caigo Pero que no Ahí está Y listo Ahora le voy a aplicar El finisher De Dean Ambrose Y me saldré Ok Ah ya sé Mejor me salgo Y para hacer esto Epiquísimo Me lanzo de lo más alto Y luego Ya me salgo Por completo Porque como que Dean Ambrose Va a tener la oportunidad De salirse Pero como se va a querer lucir No 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 puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada aquí Y si me arroja Y no se cae Oh pensé que solamente Me iba a arrojar a mi Y no es Oh no ya ya Me fue a la mierda otra vez Weón Ah no ahí estoy Me estoy levantando Me estoy incorporando Si hubiera quedado En el suelo más tiempo Seguramente El mamonazo de Jericho Se iba a subir Miren el público Está animando a Chris Jericho ¿Cómo es esto posible? ¿Hay más mayulleros En el coliseo o qué? Listo amigos Le romperé La cara a Chris Jericho Y luego me subiré De lo más alto Por favor no me reviertas Mi movida No lo hizo Y sangrará Tiene que sangrar Uy Les había dicho Que la movida de Dean Ambrose Me es muy poderosa Pero aunque no haya sido Tan poderosa Sirvió Para bañar en sangre Al gran Chris Jericho Y ahora sí Me voy amigos Este fue ¡No! ¿Pero de qué está hecho Chris Jericho? ¿De qué está hecho? No puedo vencerlo No puedo vencerlo Uy Creo que aquí no se cae él Creo que aquí no se cae él Ah bueno Nos caímos los dos Pero si no logro incorporarme rápido Chris Jericho Apenas ve ahora Posibilidad de subirse Lo va a hacer ¡Aaah! ¡No tontos! Suéltame Ay 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 Me va a arrastrar Oh Le rompieron La cara En la celda Viene Viene una movida Viene una movida De parte de Chris Jericho Será el rompecódigo Será las murallas de Jericho Yo los sorprenderé Sí ¿De revés su técnica? No Aún no Oh Está en leyenda amigos No cantemos victoria No cantemos victoria ¿Y qué fue eso? No me digas que fue Un movimiento especial Bueno Fue un... ¡Aaah! ¡Ey! No, 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 no te alejes de mí No te alejes de mí Ah, felizmente Digamos, no se va a dejar de ser dos veces ¿No habrás la muralla de las murallas? Ja, 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 ¿qué te pareció eso? ¿Crees que habías acabado conmigo? Ay, pues creo que sí lo hizo Porque ahora sí ven las murallas Si le aplican las murallas Estoy hecho mierda A pesar de ser un paquete Oh, no Le repito la espalda a Dino No, 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 no Espérate, espérate, Crichareco Espérate Tengo que decirte Ah, pero ¿por qué te demoras tanto? ¿Ya no puedo hacer nada? ¿No puedo hacer nada? ¿En serio? Agárate la... Ah, de atacar ya, perdí, ¿no? Ja, ja, ja Dos veces la misma noche Bueno Será Que soy un experto en este tipo de combates O acaso Cris Yoriko terminará ganando Este domingo en Extreme Rules Eso es lo que no me gusta Por ejemplo Ya sabes que perdiste Si el otro está empezando a bajar Y tú estás empezando a incorporarte Obviamente Ya has perdido el combate Pero deberías hacer algo más No sé Agarrarlo de alguna forma O amenazarlo con algo Si tienes un finisher Cosas que se ha hecho ya, ¿no? En la vida real Porque Obviamente ya Te diste cuenta que perdiste No hay forma de Volver a meter a Cris Yoriko De alguna manera, ¿no? Ok, ojalá que En el próximo juego Eso lo modifiquen De alguna manera No sé Pero bueno O no sé Si tienes un finisher Ya perdiste Pero Podías ir corriendo Y dar una patada a la celda Y hacer volar el que está ganando ¿No? Ya gana Pero te lo hiciste O hiciste su última movida ¿No? Un finisher No sé Algo así Deberían ponerle Para que el juego sea más interesante Y si pierdes Pierdas con un poco de honor Ok, vamos a ver los comentarios un rato Saludos para Eduardo David AJ Style vs Seth Rollins ¿Quién ganaría? Una muy buena pregunta Y una muy difícil respuesta para darte Los dos son muy buenos Pero mi corazón Está con Seth Rollins ¡Ay! ¡Qué gay son! John Hardy Eddie Logan Pregúntame ¿Qué cosa? Voy a guardar el video por si acaso Saludame insectos Vamos para Iván Gamer También para Maxi Molina Voy a Youtube un ratito A leer los comentarios más rápido Porque acá pasa muy lento Bueno En este combate O en esta simulación Ganó Chris Jericho Dos veces Así que Podría ¿No? Podría ganar Este domingo Chris Jericho ¿Por qué? Creo que perdió En el evento pasado Perdió o ganó Perdió ¿No? Y perdió de manera horrible Con el DDT Mal hecho encima Ya me acordé del combate Así que puede ganar Chris Jericho Entonces Si ya perdió en el evento Anterior En este puede ganar Claro que puede ganar Además Ustedes ¿Qué prefieren ver? ¿Los segmentos de entrevista De Chris Jericho? ¿O los segmentos de entrevista Donde ponen una cartulina En vez de una pantalla titánica De Dean Ambrose? Creo que sería gracioso Dean Ambrose Solo por unos Cuantos programas De entrevista De esa manera Pero Llegaría a aburrir después Y Chris Jericho Creo que tiene Más que dar En ese tipo de Segmentos Así que Chris Jericho va a ganar Y va a recuperar Su segmento Y ojalá acabe la rivalidad Con Dean Ambrose También ya ¿No? Pero igual quiero Saber su opinión de ustedes Aquí abajo en los comentarios Para yo luego Veo los comentarios Y veo Que es lo que ustedes Más piensan ¿No? Yo de mi parte Creo que va a ganar Chris Jericho Así que igual Me gustaría saber su opinión de ustedes Aquí abajo en los comentarios Cuando el video ya esté subido Opinen ¿Quién creen que va a ganar? ¿Chris Jericho O Dean Ambrose? Para ver Si la gente Piensa lo mismo O hay Bastante Diferencia de Opiniones Y comentarios Ambrose Asylum Saludame Saludos para Bruno Díaz También para Willy Zúñiga Para José Luis Álvarez O Cropa Cropa Haz la lucha de las divas Si Todavía es temprano Van a ser las 10 recién Y no voy a cortar la simulación ¿Eh? O tal vez si ¿Qué razón? No sé ¿Cuánto va durando el video? Si no va a demorar muchísimo En que se guarde Depende cuánto vamos transmitiendo ya Vamos media hora Mmm Saludame Saludame Ya ok Vamos a grabar las divas ahora mismo Sin cortar nada Y sin Ahora mismo nada más Va a ser el modo Ah Oye Creo que va a ganar este Natalia ¿Eh? Voy a coger a Natalia A ver Mientras escojo todo eso Le doy los comentarios en Youtube ahora Evi Juega Dragon Ball Xenoverse No lo tengo amigo De Dragon Ball Xenoverse El único amigo que subió en Dragon Ball Xenoverse Era porque lo estaba trabajando en la casa de un amigo Pero ahora ya no había Ahora no lo tengo Vamos a agrarthe en San Bon Zenoverse No lo tengo No lo tengo No lo tengo ¡Gracias!